Teniendo un poco más de tranquilidad como para liquidar el partido, porque los goles hoy por hoy nos habían servido de mucho. Pero bueno, es muy loable, gratificante lo que hacen estos chicos con el corto tiempo de trabajo que tenemos nosotros. Y lo que han dejado en la cancha y lo mucho que han ido creciendo partido tras partido. Quizá yo creo que los primeros partidos estaban pensando mucho en defendernos. Y este partido salimos a atacar con todo, a tomar riesgos, a ir con todo lo que teníamos. Y hemos demostrado nuestro potencial. Queda mucho por ver, sí, yo creo que hay mucho potencial por estos jugadores, por todo lo que vienen trabajando, lo que venimos demostrando y vamos a seguir para adelante. Falta que conozcan todavía. ¿Esperaba algún partido así, con tres goles? Bueno, sí, la verdad, porque planteamos un partido mucho más ofensivo que lo que veníamos haciendo, ¿no? Y bueno, planeamos tener muchos goles.